las flores son de las partes de las plantas que más pueden gustar, esto se da por la combinación de aromas, formas y colores, pero si tomamos estas dos últimas características y se las ponemos a un pequeño animal, este se vuelve impresionante, esa condición cae en la mantis orquídea, estas en city animal un canal especializado en fauna y aquí tenemos este documental de un insecto que te aseguro te gustará, por lo que suscríbete para estar el pendiente de futuros videos. estos insectos son muy reconocibles y cargan un gran estigma que todos conocen, ya que se dice que son caníbales en el momento de su reproducción, los cuales al contar con 2.400 especies, estos tienen una amplia distribución, en el caso de la mantis orquídea, estos solo se encuentran en las selvas tropicales del sureste asiático, algunas están en los gants occidentales, que son una cadena montañosa en la india, pero su principal región abarca los países de malasia, mihanmar, tailandia e indonesia, los cuales buscan árboles para posicionarse, ya que en sus cortezas es donde crecen unas plantas parasitarias con hermosas flores y un olor muy llamativo, esas son las orquídeas, esto es principalmente, pero pueden instalarse en otras flores, esto se da porque ellas dependen mucho del camuflaje, estos habitan en una región muy calurosa, que por lo general no supera los mil metros de elevación. estos son insectos que comparten una morfología característica, ya que sus extremidades delanteras no tocan el suelo y por lo general se desplazan con 4 patas. estos especímenes son muy pequeños, de hecho llegan a caber en un dedo, ya que su tamaño puede variar de 2.5 a 7 centímetros, esto provoca que para muchos pasen desapercibidos, su peso al ser tan pequeños es difícil de medir, pero no han de superar el gramo. su color es una de las cosas que más destaca, por lo general son blancos con manchas rosas, sobre todo en las porciones próximas al cuerpo de sus patas, pero pueden ser mucho más blancas o rosadas, esto se da principalmente al ambiente, ya que pueden cambiar de color en varios días, su forma aun cuando estén muy decoradas, estos tienen las mismas estructuras que cualquier insecto, en sus cabezas que son triangulares, por arriba de sus ojos cuentan con antenas, sus ojos son grandes y ocupan la mayor parte de sus cabezas, con una pequeña región en los ojos llamado fobia, que le permite tener una mejor resolución en esta porción, aun con esto su globo ocular tiene un alto campo visual, cuentan con aparatos bucales trituradores que forman un pico. su región cefálica tiene un cuello que le permite mover su cabeza en varias direcciones, hasta dar un giro de 180 grados, una cualidad que les hace destacar de muchos insectos, en su cuerpo que se le denomina tórax, que está erguido, cuentan con sus patas delanteras que están divididas por articulaciones que se doblan en varias direcciones, y les da una postura singular, las cuales en el interior tienen bordes dentados que terminan en un pico, mientras que en su abdomen, sus dos pares de patas restantes, donde se paran en sus puntas, además tienen una condición particular en ellas, ya que en su primera porción de sus patas se asemejan mucho a los pétalos de las flores, algo que no se alcanza a observar es que cuentan con alas funcionales muy largas, estas están en el abdomen en la porción superior y están ocultas por un tejido del exoesqueleto móvil que le permite protegerlas. su dimorfismo sexual es muy vistoso, para empezar los machos son mucho más pequeños que las hembras, de hecho llegan a medir solo la mitad, además las hembras tienen una porción verde en la unión del tórax con su abdomen muy visible, sumado a que son las que cuentan con las protuberancias en forma de pétalos en sus patas. son insectos solitarios que pasan el mayor tiempo cercanos a una flor, su camuflaje es muy bueno que logra pasar desapercibidos por los ojos de los biólogos que buscan estudiarlas, sumado a esto está sus hábitos, ya que pasan mucho tiempo estáticos, además tienden a mecerse en un mismo sitio, esto lo hacen con el fin de medir la distancia con más exactitud. cuando se les ve en movimiento están escalando y descendiendo por las ramitas, estos por lo general al buscar una flor como refugio. como la mayoría de los insectos pasan por una metamorfosis, donde van pasando por 3 fases, en su última comenzaran a mudar de 5 a 10 veces su exoesqueleto hasta llegar a su tamaño de adultos, se desconoce su territorio, pero por lo general son muy celosos y pueden recurrir a las peleas cuando otro se aproxima a ellos y entra en su lugar, al ser de pequeño tamaño no debe de ser muy grande, además son nómadas y van cambiando de lugar dependiendo el entorno y la disponibilidad de flores. su principal sentido es la vista, ya que detectan muy bien el movimiento y la profundidad de las cosas, además al ser insectos es muy probable que cuenten con la facultad de ver una mayor gama de colores que despiden, sus antenas son como sus narices, ya que con ellas pueden detectar diferentes eventos a partir de los químicos del ambiente, como algún peligro o alguna hembra receptiva. estos insectos son carnívoros muy especializados que consumen una amplia variedad de insectos, pero sobre todo capturan mariposas, para empezar sus colores cumplen 2 funciones, la principal es pasar desapercibido cuando se colocan en alguna flor, con el fin de emboscar alguna presa, pero también les ayuda a llamar la atención de algún insecto y obtener su comida, a esta condición se le denomina camuflaje agresivo, estos al detectar algún futuro alimento, procederán a dar un golpe con sus patas delanteras, mientras estas están aturdidas, las sujetan y procederán a consumirlas, mientras las presionan como si fueran pinzas, si son mariposas u otros insectos voladores, por lo general lo único que dejarán serán sus alas. su reproducción está muy poco documentada en vida silvestre, pero se estipula que puede ocurrir en cualquier época del año, debido a que en climas tropicales es un evento específico en ellas y es tal vez lo que más conocen, ya que los machos se ven atraídos por las hembras y al terminar la copula, son devorados por su pareja, esto en parte es cierto y el 90% de las especies de mantis recurren a este evento, sobre todo en cautiverio, en el caso de la mantis orquídea ocurre de esta forma, los machos cuando ya son sexualmente activos buscarán una pareja, al encontrarla colocarán su espermatóforo en la espermateca de la hembra y la mayoría será lo último que hará en sus vidas. la hembra ovoposita entre 10 a 400 huevos, este rango tan amplio depende mucho de la edad que llegue a tener, que son colocados en una espuma que se endurece, los cuales les toman de 3 a 4 semanas en eclosionar, donde nacerá una pequeña ninfa, que tiene la forma de una hormiga, creciendo a las pocas semanas y mudando para alcanzar su máximo y ocurre la metamorfosis, para que tengan su forma característica, no se ha reportado su entrada a la madurez, pero se sabe que los machos son mucho más precoces que las hembras. su promedio de vida en estado silvestre no está reportado, pero puede variar de 4 a 6 meses, tienen algunos depredadores como ranas, insectos más grandes, avispas y arácnidos, pero al camuflarse bien, por lo general pasan muy desapercibidos. en cautiverio también se desconoce, pero son buscadas como mascotas, habiendo muy poca interacción con ellas, pero al no ser peligrosas para el ser humano, estas se están buscando mucho y se crían en cautiverio con algo de éxito si se les adapta bien sus condiciones. se desconoce su estatus de población, esto se da por lo elusivo que logra ser, tienen sus problemas, el principal es la utilización de pesticidas que llegan a acabar con muchas poblaciones de insectos y arácnidos, entre ellos estos, otros es la destrucción de su hábitat, ya que son muy dependientes de las flores y otro problema poco hablado es el tráfico de orquídeas, existen muchas especies que están en peligro de extinción porque son llevadas y esto puede provocar que la población de la mantis orquídea se vea muy limitada. su rol aparte de ser depredador, estos tienen la cualidad de polinizar las flores, no se alimentan de ellas, pero al estar parado y llevarse el polen a otra flor, se convierte en uno de los insectos especializados en este evento. serán insectos y muy pequeños, pero aun cuando te desagraden encontrarás una fascinación hacia ellos por su colorido exterior, los cuales son caníbales y los machos viven muy poco, esas son las mantis orquídea. les dejo en esta parte el vídeo de la mariposa de 4 espejos, la cual es endémica de méxico, en este lado les dejare mi último vídeo publicado, te invito a que te suscribas para que conozcas más de animales y en esta parte les dejo mi canal de videojuegos con directos y videos que seguro te gustaran, nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!